L1-5 Primero la oposición, digamos, del bloque del MPN y del PJ está reconociendo algo que venía falseando la verdad hace tiempo está reconociendo que falta una ordenanza si es que quieren implementar un boleto universitario universal y nos terminan dando la razón en ese sentido Bueno, en segundo lugar, obviamente ellos van a impulsar este proyecto intentan implementar un régimen por el cual el boleto universitario terciario sea a mitad de precio, universal y sin distensión y sin ningún tipo de requisito más que estar anotado a la universidad o a un instituto terciario y nosotros no hemos acompañado esa iniciativa nosotros tenemos varias objeciones en relación a eso Primero, que no existe en ningún lugar de la República Argentina un municipio que subsidie un boleto universitario no tienen los municipios en Argentina la capacidad económica o presupuestaria para afrontar semejante gasto y acá hay una incoherencia muy manifiesta del MPN el movimiento por el anauquino en la legislatura provincial se niega a tratar una ley que establezca un régimen de boleto universitario que lo podría subsidiar provincia porque tiene 15 veces más presupuesto que la ciudad de Nauquén ahí ellos se niegan a dar el debate y se niegan a sancionar la ley pero quieren sancionar una ordenanza en el ámbito municipal obviamente haciendo un daño muy importante a las arcas públicas municipales que no tienen capacidad para afrontar esto y en segundo lugar creemos que es muy injusto esto de darlo indiscriminadamente y sin distinción creemos que va a generar por ejemplo que mucha gente que no le interesa estudiar en la universidad se anote en la universidad con un secundario completo a solo efecto de acceder a este beneficio cualquier persona que viva en Nauquén que tenga el secundario completo se anota en cualquier carrera de la universidad en forma gratuita y durante un año viaja a mitad de precio ¡Gracias! 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 Gracias.